¡Suscríbete! Si ve que me quede esperando a cabo Su sonrisa me ilumina y me hace brillar Ya las olas no me rompen cuando voy a nadar Y sé que pronto va a pasar Lo bueno tarda en llegar Algunas cosas las persigo por su olor Pero vos, ya lo sabes Voy a salir y a buscar Si le preguntas si te quiero No lo voy a negar No busco vueltas por directo No lo pienso evitar Quiero que sepas y que entiendas No te voy a fallar Ya no me esperes Dime, busquen solo Andate de acá Me voy con ella Este daño no se puede curar Estoy cansado, estoy cansado de existencia y el torredo mental Y sé que pronto va a pasar Lo bueno tarda en llegar Algunas cosas las persigo por su olor Pero vos, ya lo sabes Voy a salir y a buscar Lejos de acá ¡I'm God, I'm God, I'm God!